Hola a todos, soy DonPJC y esto es GUN Y bueno, tenemos que hablar con Port porque han capturado a Clay, ya que es imbécil Y bueno, tras todas las epicidades que ocurrió en el capítulo anterior Pues tenemos que ir a por Clay, ¿no? O sea, a liberarlo Así que bueno, vamos a ver qué hacemos Vale, el obús que conseguimos lo han llevado hasta el norte de Empire Vamos chicos, muy bien Pues nada, vamos a atacar, en vez de esperar a que nos ataquen, ¿no? Que sería lo lógico para ellos Pues lo que vamos a hacer es atacar nosotros para hacer un ataque sorpresa Así que nada, venga, Port Port, Porta ¿Te parece? No le faltará Una vez llegamos al control del puente Empire No me ha dado tiempo a leer, muy bien Muy bien, al fótano de Hood, el túnel secreto Wow, wow, aquí hay muchas cosas secretas, ¿vale? Hombre, me alegro que hable pausadamente O morimos hoy Todo o nada, ¿no? Estás diciendo Bueno Vamos allá Mira, ya estamos aquí Perfecto, aquí tenemos un puente ¿Dónde estará el obús ese? Eh, eh, ¿a dónde? Vale, ¿lo tienen escondido aquí? ¿O debajo del puente? No, ¿no? ¿Dónde lo tienen escondido? Amigo, aquí, vale No es debajo del puente Está aquí Bueno, pues Está bastante bien Sigue a Port A Port Vale, vale, vale Que quería que se iba Muy bien Je, de cagarse encima Unos treinta Muy bien, pues Tranquilo Seré tu guardaespaldas Vale, aquí tenemos nuestro rifle No sé cómo llamarlo De precisión, ¿no? Y vamos a cambiar al rifle normal Aunque hace menos daño Pero a corta distancia Tampoco hace falta Tanto Aquí no sé si Bueno, chaval Esto va a ir lento, ¿no? Lo siguiente Madre mía Bueno, pues Nada Hombre, también es que Está subiendo una colina Él solo ¿Eh? Y nadie le ayuda Qué cabrones que somos, ¿no? Bueno Él es el que quiere Recuperar a Clay, ¿no? Yo, a mí me da igual Que muera Je Je Bueno Sigamos, ¿no? Vamos a hacer esto Tororororón Creo que aquí va a haber alguien No, aquí no hay nadie Porque si no me lo Señalaría Vale, guay Esto No tienen pinta De estar Conversando Si no Hombre, ¿qué tal? Os estaba esperando Vale Muertos Madre mía Vale Muerto también Por aquí hay más gente Muerto también Y por aquí también Hay más gente, ¿no? No, por aquí no Uh, uh, uh Que me quedó traba Vale Aquí hay más gente Vale Vamos a Hacer esto Pim, pam, pum, 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 pum Vale Y al otro No, no, no Así no Ahí está, chaval Perfecto Y ahora Re Cargamos Ya sabéis que me cuesta un poco Adaptarme a los controles Y si hace una semana Y si hace una semana que no juego Pues también, ¿no? Vale El caballo va y se pone en medio El muy caballo Vale Otro menos Y otro menos Hacemos perfecto La cabeza Vale, perfecto Y recargamos Mira Ahí hay un gotito Eso está muy bien Vale Aquí viene nuestro compañero Y teníamos que Supongo que estará En una especie De casita de estas ¿No? Porque ha dicho En el fótano Así que Tiene que ser Una cabaña O algo A lo mejor Está allí en el ¿Cómo se llamaba? En el Bueno En el palacio ¿No? Bueno En el edificio De la alcaldía ¿No? Podríamos decir Muerte No Vale Y Casi chaval Casi Casi Vale Aquí Esto un poquito Y eso chaval Madre mía Más gente por ahí Más gente por ahí Y Y A ver Claro Si es que tú estás también aquí Ahí nadie Vale Y aquí Va a pillar Chaval Soy tanto que ha pillado ¿No? Y tú también has pillado Hombre Tenía ganas Y otro que pilla Y otro que pilla Sí señor Además lo digo antes de tiempo Para que se vea Que estoy confiado ¿No? Allí atrás tenemos a alguien Que nos va a venir Por la espaldita El cual va a morir De un tiro en la cabecita O en otra parte Bien Pues nada Aquí vemos una barrincada ¿No? Algo parecido Madre mía Vale Aquí Yo cambiaría ¿No? De Le hemos dado Al caballo En la boca Y de ahí Que se haya caído Vale Voy a cambiar A la rifle De precisión Así se cambia Para Que Sea más preciso ¿No? Que gracia ¿No? Porque Vale Venga Venga A ver quién aparece Esto me recuerda Al juego este De los cocodrilos Que hay como Como en los centros comerciales ¿No? De Que sale uno Sale la cabeza de uno Y hay que darle Venga Corre Chaval Madre mía Y fallo Tío Y me cago en el rifle este De precisión Que tiene una bala Cada 10 segundos Venga 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 Vale Uno menos Eso sí Mata de un toque De un disparo Vamos Bien dado Bien dado no Y mal dado también Mientras que dé Nada Pues bueno Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Hombre Que tal compañero Y vosotros que También bien No Venga Hasta luego Tampoco es tan complicado Vale Eh Vale 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 La pistola La verdad es que no Poma Podremos matar Eh O sea A dos a la vez Vale Muy bien Ostras Chaval Ostras Chaval Que locurón La gente Está muy Loca La gente Está muy Loca La gente Está muy Loca Chaval Que sí Está loca Vale Y volvemos Al otro Muy bien Perfecto Perfecto Infíltrate En la taberna No tengo más atrapado Vale 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 Madre mía Vamos a recargar A beber un poquito ¿No? Ya que El whisky Es lo que nos da salud Por aquí había botellitas de whisky Si no Recuerdo mal Oh Y vosotros ¿Qué os contáis? Hay otro más Hay otro más Así que hay otro O he hecho ¿Dónde? Bueno Bueno Chaval Es loco Ha venido el dueño Que se ha cabreado Vale Bueno chaval Hay otro más Lo veis Yo sabía que había otro más Y está aquí Hombre ¿Qué tal? Hasta luego Eh Que no ha muerto Bueno Ahora sí ¿No? Vale No tenemos Ningún tipo de bebida Aquí ¿No? Bueno Pues nada Saltamos Munición de rifle Conseguida Recargamos Perfecto Y ahora Vamos a cambiar de arma De momento Vamos a recargar también Creo que tengo otro tipo de revólver Que hace más daño Puede ser Pero Ah Me cago en todo Lo he alertado Creía que me iban a disparar Y lo he alertado Creo que podríamos haber hecho Chaval No me acordaba O sea Yo de esto No me acuerdo Bueno Este es bueno Vale Vale Cambiamos ¡Uy! No, 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 no Este es inocente Fuera Lo empujo Vale, vale Chaval Ahí hay uno Muerto Este es bueno Vale, vale, vale Eh Ahí hay alguien Pilla chaval Ja A pilla, a pilla Vale Recargamos como siempre Y ahora Al ataque Hay otra puerta por aquí No, no El que se está riendo Es que está un poco loco Vale, aquí habrá que poner Algún tipo de explosivo ¿No? Bueno Hasta luego Y hasta luego chaval Esto es puntería Y lo demás son Tonterías Primero a este Que está más cerca Vale Iba a explotar esto Pero he dicho no Porque eso va a ser seguramente Whisky Ah, pues mira Podría haberlo explotado ¿No? Pero bueno Vamos a pillarlo Y nada Vamos a meterlo aquí Por cierto Vamos a ponerlo aquí Para que Podamos disparar Desde lejos Ya que si Lo metemos más adentro Pues no tendremos Tanto ángulo ¿No? Digo yo Madre mía Con la mina esta O el sótano ¿No? Como lo llamaban aquí Pero bueno Chaval No veas si es grande Aquí no habrá oro ¿No? Por aquí ¿No? Vale Pues sigamos pues Madre mía En esto Esto es grande Vale No me confío Mucho Ostras Aquí está Nuestro amigo Clay Y aquí está Red El que nos tenemos Que cargar Porque nos mató A nuestra putilla Y también ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es lo que? Un diente o una lengua Un diente ¿No? Mira para el ratón Pero no tire Por la mañana Los horcaré A todos Vale Pues el red A lo mejor Pilla ahora ¿No? Chaval Rescátalo Y luego podemos seguir Pues no lo sabe ¿Cómo quiere que lo sepa? Vale Vamos a Clay Vale Chaval Muy bien Apagar mecha Menos mal Vale Muerto Y hay otro aquí ¡Hombre! ¿Y ahora qué? ¿Eh? No, no, no Pregunto ¿Ahora qué? No, no, no ¿Ahora qué? Espérate Te voy a poner a cámara lenta No, no, no ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? A ver Vamos a hacerte sufrir Uy, que fallo Ah, en serio Ya ha muerto Tío Pues vaya, vaya mierda Y no Me ha quitado toda la diversión Pero bueno Resulta Vamos a beber Ya que tenemos aquí Bastante bebidas De salud Desata Clay Muy bien Chaval ¿Cómo está esto de sangre? Madre mía Y todo de la boca Supongo, ¿no? Madre mía Qué locura A ver Vale, vale Hay gente por aquí Vale, no sé por qué Pero me va a venir Un nota con una escopeta Desde ahí arriba Seguro Lo huelo Es que huele a eso Está arriba Call Vale, vale El que está arriba es Red Verás, chaval Me va a pegar un susto Que ni Ah, vale Ahora sí puedo abrir Mata a Hood Brown Brown Hood Brown Chobol Vale Qué tal Qué tal compañeros Qué tal Compañeros Bueno, este Este tendrá más vida ¿No? Así que de momento Nada Vale, ahí vemos a otro Vale, nada Esto no lo usamos Chaval La gente está muy loca Eh Usando Vale, salto Disparo Hombre Qué tal Te has acercado al fuego Y te has quemado Venga Te voy a ahorrar el sufrimiento Otro aquí Venga, otro muerto Sí, señor Otro más Otro más Claro que sí Venga ¿Por qué no? Viva la pepa Viva la pepa ¿De dónde están disparando? Que yo no veo con las llamas Otro menos O no Otro menos Vale, ahí lo veo Lo podemos ver Ahí está Le hemos dado Por intuición un poquillo Pero bueno Vamos a cambiarnos Aquí Y ahora Hacemos así Pam Pam Y Pam Y otra más Pam Perfecto Y ahí hay otro Vale, no veo casi nada Porque esto Está prácticamente Vale, este es nuestro amigo Red Amigo, entre comillas Bueno, en verdad no es Red Es Hood Entonces me he equivocado ¿No? De nombre O sea, me llevo equivocando Bastante tiempo Vale, vamos a comprobar Este rifle de precisión Eso sí Tenemos que hacer Acertar Y me está dando un poquito Vamos a ver A ver si le doy Es que se mueve un montón Tío Vale, vamos a cambiar al rifle Que es mucho más cómodo O mejor Vamos a cambiar al escopeta Que es mucho más Explosivo Chaval que tiene una espada Es muy, muy loco ¿A dónde vas? Vale, va a una Habitación Que supongo La habitación La habitación Será algo Algo ¿Cómo llamarlo? Poco espaciosa ¿No? No sé muy bien Cómo decirlo ahora Ah, pues no ¿Es grande la habitación? Oh A ver ¿Qué pasa? Tararararán Vale Lo hemos matado Supuestamente Este es el que se cargó A nuestra putilla Hood ¿Y quién es Red Entonces? Quiero respuestas Ah, no, no, no Me he equivocado Este es Hood Vale, vale, vale Red es otro Red es el que se cargó A la putilla Este es otro Este es el alcalde Supuestamente Toma, pilla Baja 4 metros O más Cuando la nieve Se derrite No tiene sentido, ¿no? Si la nieve Se derrite Será que aumenta El agua, ¿no? Creo Pero bueno Lo vamos a matar Con honor ¿Cómo? ¿Playa? Ah, no Vale, ha dicho otra cosa Eh ¿Y ahora qué pasamos? A jugabilidad Bueno, bueno, bueno Vamos a cambiar de arma Estás despedido De la alcaldía Qué pena Que no se ha escuchado El escopetazo Pero bueno Yo tengo el poder Sí, anda Anda ya, chaval A volar Qué peliculero En serio Lo eras Toma ya, chaval Sí, señor Es que Nuestro personaje Es un pedazo De personaje Joder Los desarrolladores De este juego Madre mía Vale, pues Tiro la cabeza Tal, tal, tal Nuevas misiones Continua Y salud Más 25 Y conseguimos Y conseguimos Esta nueva arma Que supuestamente De este ¿No? De Hoth El revólver Que domina El oeste ¿Vale? Perdonad por no acordarme Que Huth era el alcalde No sé Es que se parece a Red Un poco Solamente que Red Siempre va con Gabardina negra Se cree que es el hombre negro Mira, mira, mira Ah, creía que le iba a comer un ojo No sé por qué Pero bueno Está nuestro amigo Clay Port Está hablando ahora Pues nada Hacemos amigos Allá por donde vamos Y si hacemos enemigos Enemigos Perdón Los machacamos Así que Sea lo que sea Pues muy bien Vamos a ver Qué es lo que quiere ¿No? Ah, sí Y qué es lo que hay ¿No? Ya que es algo muy importante Bien Ahora mismo Ya podemos hacer Prácticamente cualquier cosa Tenemos que ir A Swappy En Doog O sea En la primera ciudad Que visitamos Si os acordáis Pero 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 nada Vamos a ir hasta allí Y supongo que haré un cortecito Para ir rápido Así que nada Hasta ahora Aunque antes Antes Ya que estoy aquí Podemos hablar con nuestro amigo Tengo el tendero Al rifle Al rifle normal Supongo Bien Comida de caballo Esta es tontería Pero este No es tontería Así que necesitamos dinero Por lo tanto Debería Me acojono Cuando me pasa esto Porque es que me está dando Unos problemas La Xbox Porque Bueno Se me apaga En fin Creo que voy a tener que conseguir dinero Supongo después de este capítulo Pero bueno No pasa nada ¿No? Ya haremos un capítulo De misiones secundarias Supongo Así que Bueno Vamos a ir hasta allí Y nada Hago un cortecito Y ya nos veremos Allí Bueno Ya estamos aquí En Dug Dent Oh Chaval Que apunta a tropello A Denton Que está aquí Atado ¿No? O está durmiendo Sí Sí que está atado Hola chaval Pues mira que bien ¿No? Que están por aquí cerca Vale Dirígete al depósito De agua Depósito de agua Tienen a Swappy Amigo nuestro Vale Está aquí Mira Este es el depósito de agua Vale Supongo que será por detrás Lógicamente Ya que por delante No podemos Entrar Vale Wow chaval A mí Agáchate 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 Tres Dos Uno A ver Pillamos el rifle Claro que sí Y Y ¡Pum! Muerto ¿Otro más? Este es otro ¿No? Creo yo ¡Pum! Otro más Por aquí ¡Hombre! ¿Qué tal? Perfecto Hay otro más Aquí Venga Pilla Y hay más gente Por acá Que no veo yo Ahora mismo Oh Oh Que está ahí Chaval El nota Le hemos dado ¿No? Perfecto Recargamos Tranquila Men 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 Chaval Que Me has asustado ¿Eh? Loco Eh Está cuchillo 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 Toma Pilla Pilla Eh Que aquí Aquí hay otro Loco Toma Pilla también Ah pues Nada Hay que ir para acá Ah vale Será la parte de arriba Supongo ¿No? Vale Bebemos Esto de momento Fácil ¿No? Ya que tenemos Bastante Salud ¿No? Así que guay Subimos Aquí habrá otro Tararararán No Parece que no Mira aquí tenemos Botellitas No irás a Lo van a Ahorcar Vale Creía que lo iban a rajar Pero no Lo van a ahorcar Fijaos en los detalles O sea vale Gráficamente caca Pero Eh Los detalles Lo que cuenta ¿No? Es como si estuviese apretando La La cuerda ¿No? Así que Guay 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 Supongo Que tendríamos Que utilizar Uno nuevo Este es nuevo Vale Tiene que ser tensa La cuerda Para que podamos Cargárnosla Vale O sea Tiene que caer Ahora Pues nada Hacemos aquí Pum Y Y Pum Vale Pum Vale Ahora si Esto nos recarga ¿O qué? Vale Hemos bebido Un poquito Venga Hombre Ahora Venga Otro menos Eh Me da un coraje De las armas estas Porque es que no No sé Vale Otro menos Y Bueno chaval Recarga ya Hombre Y otro menos Recarga Y Otro menos Perfecto No veo No veo No veo si esto Tarda en Recargar Madre Mía Otro menos Chaval Y aquí hay Unos cuantos Vale No les doy Venga 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 Ahí está ¿Por qué No le he dado Al que está aquí Vale Pilla Chaval Que se iban a cargar Suapi De momento Suapi Está bien De carga Tío Ahí está Vale 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 Hay que Liberar A suapi Mantén A los atacantes Lejos Vale 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 Me he equivocado Hay que darle aquí Gua chaval Y esta peña Madre mía Aquí hay más Otro menos Y Y Y Otro menos Si señor Si señor Como estamos Si Estamos a tope Chavales Tienes que acabar Con todos los jinetes Uh Muy bien Muy bien Y Muy Vale Fallado Ahí bien Vale Ahí me ha Me ha hecho La 360 Ahí está Perfecto Y quien más Quien más Quien más Ve con suapi Pues vamos para allá Vamos a recargar La petaca Recargar Vale Y mira Munición de precisión Eso está guay Vale Bajamos Por aquí Voy a bajar así Y no tirarme Porque a lo mejor La lío Venga Me la juego Perfecto Vale 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 Está concentrado Perdonad Y más gente Por Uy Uy Ahora Si Si señor Chaval Me estoy asando aquí De calor Madre mía Vale Ve con Suapi Que supongo Que lo mejor Sería Pillar un caballo Para llegar Antes a él Supongo Que tendremos Que Pilla Y pilla También Chaval Ya pues nada Ya estamos aquí Supongo Que tendremos Que llevarlo Hasta Hasta la otra Parte Hasta el otro Extremo Supongo Tiene muy poca vida Suapi Así que espero Que nos ataquen Más Chaval Venga Hombre Un poquito Por favor ¿No? Dejarme ya Suapi Tranquilo O queréis morir Que ya Y Y pilla Y tú También Pum Pum Vale Ya está ¿No? Bien No Bien no Bien no Y ese ¿Habéis visto? ¿Habéis visto a ese? Eh Que Eh Retrasarlo Un poquito Chaval Que no tengo balas Vale 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 Bebemos un poco No hay No hay Nada aquí Tío Que me los quiero cargar a todos Venga Uno menos Uno Dispara Dis Claro Es que claro Dispara lento Entonces Otro menos A ver Este Está viniendo para acá Otra vez ¿No? Ah no Que son los Notas estos Me cago en todo Vale Hombre ¿Qué tal Compañeros? ¿Qué tal Compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me cago en 10 Chaval Madre mía Vale Y hay más gente aquí Eh Buen movimiento Maestro Muy buen movimiento Vale Cogemos el El caballito Swappy ¿Qué tal? Ahí cagadito ¿No? Continuar Nuevas misiones Y rifle nuevo El ragminton ¿No? Algo así Vale No me ha dado tiempo De leerlo bien Hombre Madruguer Y atrás Está Red Chaval Está cabreado Está cabreado A Hood Hood era el alcalde Que nos cargamos ¿Vale? Y este Que es Red Va por la caja fuerte ¿Habéis visto el humo Del cigarrillo ¿No? Del puro Y tú lo recuperarás Muy bien Así que en marcha Por cierto A este le debería faltar La oreja derecha Si no me equivoco Creo que era la oreja Que se acortó Madruguer Pero bueno La verdad Él nota ese Calvo Que hay también Que hay otro calvo Por ahí Se no se Oh Oro chaval Por aquí anteriormente No podía ir Porque no me dejaban Pero ahora Ahora que ya puedo Puedo conseguir este orito Que me vendrá Realmente bien Así que venga Vamos rápido con caballo Porque sé Donde hay más De los pies negros Serán indios Yo he oído que los blancos No Ajá Un properi Muy bien Cabalga y calla Vale Hay que ir para allá Y no quiero ir para allá Quiero Primero Una cosa que encontramos En el Hace Al principio Al principio En el primero Segundo capítulo Que era oro Y era en esta parte Era por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que que memoria tengo Era por aquí No Sé que era por aquí O sea Sé que era por esta parte A lo mejor Es un poco más Salta Sí, sí Yo sé que era por aquí Llega hasta el vapor Sí, bueno Ahora llegó Vale Vale Y vale Espérate Sé, sé que Chaval Vaya, vaya Trompón que me he pegado Vale Tiene que estar por aquí A ver Pablo Veníamos por aquí Con el caballo Y era enfrente Supuestamente Era enfrente Tío Supuestamente Era enfrente Aquí está chaval Aquí está Pues nada Pillamos esto No sé si habrá más por acá Supongo que habrá más por ahí ¿No? Pero la verdad es que Tampoco lo sé Vamos a dar una vueltecita Así en plan rápido Salta Y salta Y por aquí No creo que haya nada Pero por aquí Sí que puede haber algo Sobre todo en la Cascada Vale Y Vale No hay nada No hay nada Muy bien En verdad es malo Porque no hay nada Pero bueno Y por aquí Me parece Tampoco habrá nada No lo sé O si no me acordaría ¿No? Pero bueno Llega hasta el vapor Eso lo del vapor No lo entiendo muy bien Peliculita Da un grito Si ves a alguien Uh Esto tiene pinta de sigilo Vamos a ver ¿Qué es lo que hay por ahí? Un fuerte Por cierto Maldición Vale, vale Queremos ir hasta Los restos del vapor Oh Hollister Hollister Chaval, no es grande El nota, ¿no? Da un poco de Miedete La verdad Oh Recordáis esa Ese rifle Se lo arranqué De las manos frías E inerte De un necio Amante De los indios Uy Este va a pillar O sea Se refiere a Ned ¿Vale? Así que este va a pillar Amantes de los indios A lo mejor yo Soy indio, ¿no? O sea Hijo de una india O Mi padre es un indio, ¿no? Porque, o sea No tengo tampoco Sargento Hollister El hijo de perra Que dirigió la masacre Del barco de vapor O sea Que este es el culpable Hmm Y yo creía que había sido Red Porque Red Estaba ahí en el barquito Únete a la fiesta Madre mía Su api tiene que estar Cargado Cargado Digo, cagado Y yo ahí tan tranquilo Con los cañones ¡Hombre! Red Pues menos más que Red No sabe que estamos aquí, ¿no? Salgamos de este infierno Bueno, 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 bueno Pues lo vamos a dejar aquí De esta no podré Sacarnos, chicos Encuentro una salida Es que aquí va a haber Bastante acción, ¿no? Ahora mismo podemos Pasear tranquilamente, ¿no? Supongo Pero no nos dejarán pasar ¿No? Ya que la puerta Supongo que está cerrada Así que Salva al indio Vale, tendremos que salvar A indios Para que se unan Con nosotros, ¿no? O algo así Y poder enfrentarnos A todos estos guardias Supongo Mira, ahí está el indio ¿Vale? Ahí vemos que le están Pegando una paliza Pero ahora mismo Lo que vamos a hacer Es acabar aquí Esta Este capítulo Que la verdad Ha estado bastante bien Vemos que el cielo Está muy Pero que muy estrellado Y bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós 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 Adiós